Cuando salgo a parrandía Pásame el garrote, mi negra, pásame el cabullón Solo agarre por la punta que en el medio está quebrado Pásame el garrote, mi negra, pásame el cabullón Solo agarre por la punta que en el medio está quebrado Allá viene Pedro Pablo, allá viene San Isla No te preocupes, mi negra, que aquí tenés cabullón Pásame el garrote, mi negra, pásame el cabullón Solo agarre por la punta que en el medio está quebrado Pásame el garrote, mi negra, pásame el cabullón Solo agarre por la punta que en el medio está quebrado Allá viene Pedro Pablo, allá viene San Isla No te preocupes, mi negra, que aquí tenés cabullón No te preocupes, mi negra, que aquí tenés cabullón Venga novio no lo tenga, yo le canto a esta muchacha Venga novio no lo tenga, yo le canto a esta muchacha Vamos a ver si es verdad, que el hamburguesa es de manía Vamos a ver si es verdad, que el hamburguesa es de manía Pásame el garrote minera, pásame el encabullado No lo agarre por la punta, que en el medio está quebrado Pásame el garrote minera, pásame el encabullado No lo agarre por la punta, que en el medio está quebrado Mi compa es feliz morón, dicen que está triboleado Pero para mí no hay nadie con mi garrote encabullado Pásame el garrote minera, pásame el encabullado No lo agarre por la punta, que en el medio está quebrado Pásame el garrón de minera, pásame el cabullón Que lo agarre por la punta, que la galleta se abra